Buenas noticias, la Universidad Sochicalco anuncia su nueva licenciatura en nutrición. Es tu oportunidad para ser un licenciado en nutrición y ser parte de los pilares de la salud y el desarrollo de nuestro país. Te formamos en todas las áreas de aplicación de la nutrición. Universidad Sochicalco, siempre primero, siempre adelante.